Hey, good morning, second grade, you're going to start your English class, today we have a new class, if you remember, si tú recuerdas, you're going to read your guest, tus adivinanzas que hicimos en el libro, ok, in your workbook, ok, your guest in your workbook, ¿se acuerdan de la actividad que hicimos? La semana pasada algunos amiguitos leyeron, pero faltaban leer los que faltaban, sus amiguitos, sí, la del webbook, muy bien, la del webbook, la que hicimos en el webbook, muy bien, ok, de la página, ¿qué página era la del webbook la que hicimos? 41, 41, muy bien, faltaba la actividad 41 del webbook, muy bien, muy bien, muy bien, este, y vamos a trabajar, vamos a trabajar, ok, así que vamos a empezar, pero antes de empezar vamos a hacer un juego, ¿quién quiere jugar? ¿quién quiere jugar? ¿quién quiere jugar? vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar un ratito, vamos a jugar con el can y el can, ok, vamos a jugar con el can y el can, ok, vamos a jugar con el can y el can, ya, muy bien, ok, muy bien, vamos a empezar, ¿se nota la pantalla? ¿observan la pantalla? ¿si la pueden observar? No, ahora sí, 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 este internet malcriado, este internet, uy, otra vez se va la señal, ahora sí, vamos a compartir un punto de internet, vamos a buscar en este internet, vamos a buscar el link, vamos a buscar, acá está, aquí, 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 acá está, muy bien, Listo, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, yo voy a leer una oración y tú vas a decirme si es yes o no, ok, con el can y el can, voy a expandir mi pantalla en grande, así que voy a pedir que todos tengan sus audios prendidos para que digan yes o no, a ver, Buenos días, primero, I can't fly, I can't fly, yo puedo volar, no, no, bien, yo no puedo volar, muy bien, sí, Cats, can't climb trees, los gatos no pueden trepar árboles, no, no, muy bien, sí pueden trepar árboles, no, cats can't draw, los gatos pueden dibujar, no, eso no, 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 bears can't fly, los aves pueden volar, Sí, 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 sí Pueden volar. Cats, can't, climb, trees. ¿Los gatos no pueden trepar árboles? No. No, bien. No pueden trepar árboles. Cats, can't, row. ¿Los gatos pueden dibujar? No. Muy bien. ¿Yo puedo dibujar? Yes. Muy bien. ¿Yo no puedo volar? Yes. No. Muy bien. ¿Las aves pueden volar? Yes. Muy bien. Cats, can't, row. ¿Los gatos pueden dibujar? No. Sí, salió repetido. Sí, la última. Birds, can't fly. Yes. Uy, acá yo me equivoqué. Equivocado. Muy bien. Hasta aquí. Hasta aquí. Vamos a hacer otro jueguito. Otro jueguito. Con el Green Witch Lab. Vamos a entrar con el Green Witch Lab. Rapidito para poder empezar con el Green Witch Lab. Hemos aprendido con el can y el can. Ahora con el Green Witch Lab. Vamos a entrar con el Green Witch Lab. Y el Green Witch Lab cuando no se está utilizando, se deshabilita un poquito. Voy a ingresar yo otra vez a mi pantallita. Ok. Activities. Ok. Muy bien. Voy a pedir que les escriban en el chat porque no voy a leer nada del chat. Por favor. Ok. Ok. Muy bien. Para poder hacer también un audio test también. Un audio test. Vamos a hacer un chat rapidito con el Green Witch Lab. Ok. Vamos a hacer un audio test. Listo. A ver. Aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a decirme si es true o false. Ok. Bees. Las abejas. Can. Pueden. ¿Ese sonido? True o false. Yes. True. Muy bien. True. Butterflies. Que son las mariposas. Can't. Fly. True. True o false. True. No. Falso. 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 Si pueden volar. Si pueden volar. Monkeys. Can. Climb trees. ¿Pueden trepar árboles los monitos? True. 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 Muy bien. Next. Ants. Can. Leaf. Fizz. Las hormigas pueden llevar cositas. ¿No pueden llevar cosas? ¿No pueden? True. No. 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 Falso. Falso. Sí pueden llevar cosas. Y si sabemos, llevan cosas que son mucho más ojalas que ellas, ¿no? Exacto. Muy bien. Snakes can't crawl. ¿Las serpientes pueden arrastrarse? True. 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 Snakes can't climb trees. ¿Las snakes pueden treparse a árboles? True. True falls. True falls. True falls. True falls. True falls. True falls. No se pueden trepar árboles. ¿Tú te has dado una serpiente que trepa árboles? Trepar. Arrastrarse es muy diferente. Seguimos. La anaconda, Miss. La anaconda se arrastra, se arrastra. Se sube arrastrando. No se sube trepando. A mí me gusta la anaconda. Jump. ¿Las hormigas pueden saltar? No. 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 Ladybats can't fly. ¿Las mariquitas pueden volar? No. Sí. 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 Los dragonflies. Sí. Los dragonflies son los insectos que pueden nadar. Las libélulas pueden nadar. No. Sí. No. Vamos a ver. Uy. Una incorrecta. ¿Cuál habrá sido la incorrecta? La vamos a descubrir después. Ah, sí. Vamos a trabajar nuestras adivinanzas. A ver. Vamos a trabajar nuestras adivinanzas. A ver. Vamos a trabajar nuestras adivinanzas. A ver. ¿Quién hizo la semana pasada las adivinanzas? ¿Quién las hizo? A ver. ¿Quién recuerda? A ver. ¿Hizo Camila? ¿Quién recuerda? Domi. Yo no las hice. Domi. 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 Camila, tú también. Y Cheso. Y Cheso. Ya. Muy bien. A ver. Ahora sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver. Con. Welcome. Vamos a. Atención. 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 Presta atención. Presta atención. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestras adivinanzas. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar por una niña. A ver. Vamos a empezar por Valentina. A ver. Valentina. Valentina. A ver. Dinos tu adivinanza. Dinos tu adivinanza para saber qué animalito es. Así que todos en silencio para escuchar. A ver. Y después digan lo demás de esas opciones. A ver. Fuerte. Fuerte. A ver. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. It lives in? Es brown y es este blanco. Black and white. It's animal is brown and white. It lives in the forest. In the forest. Yeah. It can fly, but it can run. It can fly, but it can run. Yeah. What animal is this? A ver. ¿Qué animal será? A ver. Voy a leer lo que dice. Lo que dice. A ver. Valentina dice. This animal is brown and white. It lives in the forest. Mi, yo tengo una respuesta. ¿Qué es? It can fly, but it can run. A ver. Leandro. Y luego. A ver. Camila primero porque Camila levantó la mano. Y después Leandro. A ver. Camila. El oso. The bear. No. No. No lo que sea. A ver. Este Leandro. Eagle. The eagle. Ya. A ver. Ode. Respuesta más. A ver. Dígame quién más. ¿Quién más? A ver. Emma. Después. Después Piero. Eagle. Eagle. Ya. Piero. Dime tu respuesta. Monkey. Monkey. Ya. Muy bien. A ver. Ruth. Dime tu respuesta. ¿Cómo está? Noso. Noso. A ver. A ver. Voy a pedirle a Tiago que deje de jugar con la pantalla. Que está que voltee y voltee a la pantalla. Ya. ¿Estás pensando? Atención. Y todo queda grabado, Tiago. Todos están que te observan que estás jugando con la pantalla. Estás rotando la pantalla. Gracias. Muy bien. Muy bien. Valentina. ¿Cuál es tu respuesta? A ver. What animal is this? What animal is this? Eagle. The eagle. Muy bien. ¿Quién respondió esa manera? ¿Quién fue la respuesta correcta? Me. Leandro y Emma. Muy bien. Leandro y Emma. A ver. ¿Quién más quiere decir? Otro animalito. ¿Quién quiere decir? A ver. A ver. Vamos a ver. A ver. Aarón. Vamos con Aarón. 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 Vamos a leer tu adivinanza. Yo no hice adivinanza. Ya. Era ahí. Aarón. Piero. Emma. Ya. Porque la vez pasada ¿quién leyó la adivinanza? La vez pasada ¿quién hizo su adivinanza? A ver. ¿Quién recuerda quién hizo su adivinanza? Sí. ¿Quién me ha hecho? La creo. La Vichenso. Ya. Vamos a ver. Aarón. Piero. Vichenso. Ya. Camila. ¿Tú le diste la semana pasada tu adivinanza? Aquí. Vamos a hacer a los que faltan. Ya Camila los que faltan. ¿Ya? A ver. Aarón. Vamos. A ver. ¿Cuál es tu animalito? A ver. ¿Cuál era tu animalito que vamos a describir? Aarón. Pero yo ya la hice. Ya. Vamos a ver lo de los demás. Ya. Fabio. Tienes que adivinar la de los demás. ¿Ok? Vamos a ver. A ver. ¿Cómo se dice azul en inglés? Blue. A ver. A ver. This animal is blue. A ver. Repite. This animal. This animal is blue. Blue. Ya. ¿Dónde vive? Vive en here. Ya. It's live in the sea. A ver. Repite. It's live in the sea. It's live in the sea. Ya. ¿Qué puede hacer? It can swing. A ver. A ver. It can swing. Ya. ¿Y qué no puede hacer? Volar. Ya. It can fly. It can fly. Muy bien. Vamos a adivinar qué animalito es lo que dice Aarón. Dice. This animal is blue. It lives in the sea. It can swing. But it can fly. A ver. Tiago. Shark. Shark. Ya. Emma. A ver. Dilo. Shark. Shark. ¿Quién más? Dice tu respuesta. A ver. A ver. ¿Quién más? A ver. Ballena. A ver. Camila. Shark. Shark. Fabio. A ver. A ver. A ver. A ver. Una ballena. Una ballena. Well. Una ballena. Well. Ya. Muy bien. ¿Quién más? Vilma. Shark. Shark. Muy bien. A ver. ¿Cuál es la respuesta, Aarón? ¿Quién es la respuesta? Shark. Shark. Muy bien. Shark. Very good, Aarón. Muy bien, Aarón. Very good. Ahora Piero y luego Vicenzo. A ver. Piero. Léenos tu adivinanza. A ver. This animal is... A ver. Vamos, Piero. Fuerte. Vende tu audio, Piero. Mis. Ya. Vamos. Yo no tengo adivinanza. Pero no estaba en tu libro, en tu workbook. No le has hecho en el workbook. En la página 40. En la página 40. Vamos a dejarla tú para después. Vamos a crearla contigo después. ¿Ok? Vicenzo. Hazlo tú, Vicenzo. A ver, tú ya la creaste. A ver, Vicenzo. Vamos. This animal is black and white. This animal is black and white. It lives in the plains. It lives in the plains. It can run, but it can swim and fly. What animal is this? Cibra, 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 cibra. A ver, levanten la mano si es un cibra. A ver, ¿qué creen si es un cibra? Ya. Cibra. Cibra, cibra. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Vicenzo. Vicenzo. ¿Y tu respuesta es? ¿Cuál es tu respuesta, Vicenzo? A ver, Vicenzo, dinos. ¿Qué es? Cibra. Cibra. Cibra, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, Emma. Emma. Emma, te toca a ti. Ya, Emma. De ahí, ¿quién más no ha leído su adivinanza? ¿Quién no ha leído su adivinanza? ¿Quién no la ha leído? A ver, a Yanis y creo que Richard no ha leído su adivinanza. Ya, muy bien. Y Tiago tampoco la ha leído. Ya, listo. A ver, Emma, vamos, lee tu adivinanza. ¿Qué es? Este animal es un animal inteligente, viejo y gris. Ya, es viejo y gris. Ya, viejo y gris. Ya. En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Fly. Fly. Pero, ¿dónde vive? ¿It lives dónde? It lives in? The sea. In the sea. Ya, in the sea. Dice, this animal is small and great. It lives in the sea. It can swim, but it can, ¿qué? But it can fly. ¿No, Emma? Yes. Ya. A ver, ¿qué animalito será? A ver, piensen, piensen. Yo creo que es un dolphin. Sí. Yo también. A shark. A shark. Yo también, dolphin. 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 Shark. ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Shark. Shark. ¿Dónde tú? Shark. A ver, vamos a ver, a ver, si es dolphin o es shark. A ver, Emma, ¿cuál es tu respuesta? A ver. Dolphin. Dolphin. ¡Yay! A dolphin. A dolphin. Adiviné. 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 Era dolphin. Era dolphin. Dijo, era small and great. Son dolphins are small and great. Algunos dolphins. Es que era un tígrano pequeño. Ah, es que también, pero que no. Ya gané, gané. Ya. Muy bien, seguimos. A ver, ahora Yanis. A ver, Yanis. Yanis tiene que hacer nuestra adivinanza. A ver, a ver, a ver. ¿Quién gana? Mis, después me toca a mí. Sí, mi amor, te toca a ti, corazón. ¿Preparado, ah? Escúchale a Yanis. Escúchale a Yanis. A ver. Fuerte, fuerte, Yanis. It is beef. This animal is beef. Yeah. It lives in sea. Yeah. This animal is live. It lives in the sea. In the sea, sea. In the sea. Sí, mi amor, sí. In the sea. It can swing. Uh-huh. Food. It can run. Run. Okay. Animal is beef. Okay, no diga la respuesta todavía. A ver, vamos a ayudar a la entusión. This animal is beef. Solo me han dicho que es grande, nada más. Mucho color, imagínate en el color. It animal, it lives in the sea. It can swim, but it can, it can, ¿qué dijiste? It can run. Run, run, run. What animal can it share? Shark, shark, shark. Shark, shark, shark. Shark, shark. Shark, shark. Shark, shark, shark. Shark, shark. Shark, shark, shark. Shark, shark, shark. Shark, shark. No, no, no. Esto, esto. Es grande. Dijo grande. Dijo beef. Solfie. A ver, vamos a ver. A ver. Solve. Shark, shark. Shark, shark. Shark. Huey, huey, huey. Yanis, ¿cuál es tu respuesta? What animal, what animal is this? Shark. Ganaron. Ay, ganaron shark. Dijeron que la guarde. 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 Muy bien, seguimos con Richard. A ver, seguimos con Richard. Y de ahí, Tiago Y de ahí vamos a crear La adivinanza de Piero Para que Piero también participe A ver, Piero Vamos con Richard A ver, Richard This animal is Big Big Yellow Big and yellow Ya It lives In the Tiago It lives Lives in the It's In the jungle Ya It lives in the jungle Muy bien It can Run Run Ya But it can Swing Swing A fly But it can fly Ya no pueden ir y volar Ah, fly But it can fly What animal is this? A ver This animal Lion Angelo Lion 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 A ver, a ver Richard Your answer What animal is this? Lion 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 Muy bien Lion 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 Tiago A ver, Tiago Tiago, a ver Pregunto, Leandro ¿Tú citas tu adivinanza la semana pasada, Leandro? Leandro ¿Tú citas tu adivinanza la semana pasada? ¿Sí o no? Creo que no, ¿no? En el Warbook En el Warbook ¿La hiciste? ¿Pero la leíste? ¿La leíste? No, no, la vas a hacer ¿Ok? Muy bien Termino con piedra y la haces tú Muy bien Tiago Vamos a hacerla A ver Lea tu adivinanza This animal is Is Big Yeah Is blue And blue Big and blue Muy bien It lives No It is fly No ¿Dónde vive? It lives ¿En dónde? It lives in In the jungle Yeah It lives in the jungle Yeah This animal is blue ¿Y big and blue? No Big is It's big Ah, yeah It's big Nada más Ah, yeah Ok This animal is big It lives in the jungle Yeah It can ¿Qué puede hacer? It can No busques ahorita lo que puede hacer Porque eso le hemos hecho la semana pasada en clase a este Tiago Esto le hemos trabajado en clase en vivo con nuestros amigos ¿Qué es lo que puede hacer tu animalito? Luis, no ha dicho los colores Ha dicho Ha dicho que es grande Ha dicho que es grande No hay problema Ha dicho que es grande Ha dicho ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Salud, hijo Gracias De nada Puede Nodar? Ya It can swing ¿Y qué no puede hacer? Fly It can fly Ok Dice This animal is big It lives in the jungle It can swing But it can fly What animal is this? ¿Qué animal será? A ver ¿Qué creen? Dice que vive en la jungla Que es grande Puede nadar No, mire Se vive en los En los mares, creo Al fondo de los mares En el océano Sí, en el océano In the ocean En el océano In the ocean Viven en el océano Shark 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 A ver Tiago What is your answer? ¿Cuál es tu respuesta? Shark Shark Muy bien Shark Muy bien Muy bien A ver Vamos con Piero 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 ¿Tienes en la mano tu webbook? ¿Sí? Sí Ya, muy bien Vamos a completar tu información Ya vamos a hacerlo ¿Ya? Vamos a hacerlo Pirito Vamos a completar ¿Ya? Página 41 This animal is ¿Quieres hablar de tu animalito? ¿Qué quieres decir de tu animalito? A ver This animal is ¿Qué? Muy bien, Aaron Te falta la cara Nomás De Shark Para escribir ¿Qué quieres decir de tu animalito? ¿Qué es qué? Es Big Ya Big Escribe Big Así que lo escribo para todos Vamos a escribirlo para todos ¿Ok? Para que él vea ¿Ya? En el chat Big ¿Y qué más? ¿Qué color es? Yellow Ya Y pones An Yellow ¿Ya? Es big An Yellow ¿Ok? Esa es la primera oración ¿Ok? Ahora vamos en la segunda Dice It lives ¿Dónde vive? ¿Dónde vive ese animalito que tú Vas a hablar de él? En África No, pero hemos aprendido otros lugares Hemos aprendido que vive en el desierto En la jungla En el bosque En la Japón Ya pones Y Da Jungle Así En la siguiente oración pones Da Jungle Ya Ya, muy bien ¿Qué es lo que puede hacer? Itcan ¿Qué puede hacer? Puede Correr rápido Ya It can run La palabra El verbo run La acción run It can run ¿Y qué no puede hacer? No puede volar Ya It can fly Ya Muy bien Ya su amiguito ya lo hizo Ahora, adivinen ¿Qué animalito es? Dice This animal Is big and yellow It lives in the jungle It can run But it can fly ¿Qué animalito será? ¿Qué creen que sea? Lion 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 Giraf 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 También puede ser Giraf Lion 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 A ver Piero ¿Qué animalito es? Piero Fuerte ¿Qué animalito es? Un leopardo Un leopardo Perdón ¿Qué animalito es? Un leopardo Un leopardo Era un leopardo Ni Giraf Ni 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 este Ni 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 león Un leopardo Llevamos a valer ¿Cuándo se llama leopardo en inglés? Ya Vamos a ver Lo voy a escribir Ya lo voy a escribir Vamos a escuchar a Leandro ¿Ya? A Leandro Que es el último Porque ya nos quedan Ocho minutos de clase Y termina la clase A ver Leandro Léenos Tu adivinanza A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Vamos Leandro Léelo This animal is Brown A ver This animal is A ver Escucho Small Brown Small a qué? Brown And brown Small and brown Life Leads In the jungle In the jungle Jump It can Jump Jump But Fly Fly Muy bien Dice que This is small and brown It lives In the jungle It can Jump But It can Fly ¿Qué crees que sea? Monkey Kangaroo Kangaroo No Monkey 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 A ver Monkey ¿Qué crees que sea? A ver Las respuestas A ver Leandro Monkey Monkey Muy bien Monkey Muy bien Chicos Monkey Muy bien No se olviden Que para mañana ¿Qué tienen mañana? Vamos a recordar ¿Qué tienen mañana? Tienen su Exposición Su exposición ¿No? De los White Animals ¿Ok? Me voy a Exposición De White Animals Ya saben Puede ser Un animalito Impreso Como un panda Como un panda Muñequito ¿No? Ya saben Ya saben Lo que tienen que decir O de peluche O de peluche Dime hija Mis aquí yo tengo ya escrito Miren Ya muy bien Ya saben Lo que tienes que decir Pregunto ¿Tiene que haber un texto En exposición? No No Solamente la imagen Del animalito ¿Ok? La imagen del animalito ¿Ok? O si no El peluchito Leopardo Leopardo en inglés Leopardo Muy bien Lo voy a escribir En el chat ¿Ok? Leopardo Se dice en inglés Tiene que ser Un animal salvaje ¿No? Sí Puede ser salvaje O puede ser cualquier León ¿Puede ser león? Lion También puede ser Lion Puede ser monkey Puede ser león Puede ser también El monkey No hay problema Puede ser león ¿Ok? Puede ser león Puede ser Sí puede ser león El problema Lion ¿Ok? No es león Isla banca ¿De acá? Ya puedes Ya puedes Ya puedes Ya Puedes Conseguido Ni más salvaje ¿Ok? Si es que no consigues ¿Puede ser un conejito? Conejito es poner Ya Puede ser el conejito Ya Le voy a hacer pasar Ah su conejito Su conejito Ya Le voy a hacer pasar Ya tengo de mascota Mi perro Lo saco Lo saco Así cargada Y lo ven Ya Ya Pero ¿Dónde vive el perro entonces? ¿Dónde van a ponerse Donde vive el perro? ¿Dónde vive el perrito? Ah A ver En la casa En la casa Pero no Pues estamos aprendiendo De animales salvajos Donde viven a lugares ¿Ok? Procuren Procuren que sea animales salvajes Porque tienen que mencionar Los lugares que hemos aprendido En el libro ¿Ok? Muy bien Puede ser un gato De la selva Un gato salvaje Un gato salvaje Hay gatos salvajes Y perros salvajes Un loro Un lobo Ah un lobo también El lobo es un animal salvaje La anaconda También Es un animal salvaje A mí me gusta Mucho la anaconda Muy bien Ok chicos Nos vemos Nos vemos Cuídense Nos vemos mañana Hasta luego Bye 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 Bye